Buenas a todos de nuevo con sombras de Mordor Que no, que sombras de guerra La Virgen tiene el nombre bien alguna vez Bueno, el caso es que ya estamos aquí con nuestro poema De rigor, ya hemos terminado Todo lo que había en esta zona Solo queda la poemita, así que hemos salido Sufrimos acoso Y violencia Aquí le he pegado en violencia, pero vamos Violencia Ataques con gran furia Pero nuestros Muros Ahí le pega el muros Nos protegen de esta penuria Nuestra fuerte armadura nos concede Poder A la guijada de pagua Frente al fracaso Que intenta arrebatarnos la Luminiscencia, no importa No importa No importa la resistencia Y la maldad Pues Acechos Es lo que nos queda Vale, vale, vale Algo que no pueda Sufrimos acoso Y violencia Ataques con gran furia Pero nuestros muros Nos protegen De nuestra penuria Nuestra fuerte armadura Nos concede Resistencia Vamos a cambiarlo Frente al Poder Que intenta arrebatarnos No importa la Y aquí Violencia Lo tenemos No importa Uf Se me está Atragantando esto A ver Sufrimos acoso Y violencia Acosos Y acechos A lo mejor Sufrimos acosos Y acechos Ataques con gran furia Pero nuestros muros Nos protegen De esta penuria Nuestra fuerte armadura Nos concede poder ¿No? ¿Tenemos algo de poder? Sí Poder Frente 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 Al Y sin ver De poder Vamos a hacerlo De esta manera Vale Acosos Y acechos Pongamos que esto sea así Por nuestros muros Nos protegen De esta penuria Nuestra fuerte armadura Nos concede Es que yo creo Que aquí Nos concede Nos concede O poder Nos concede Poder O resistencia Vamos a poner resistencia Frente al poder Que intenta arrebatarnos La homilicencia No importa Que nos queda Tenemos acechos Tenemos poder puesto No importa La violencia Ahora sí Madre mía Ya viviendo la claridad Y la maldad Y que nos queda Fracaso ¿No? Bah Ahí lo tenemos Clebrimbor Denoslo Como tú sabes Dale cañita Si quieres Si no Sufrimos Acosos Y acechos Ataques Con gran furia Pero nuestros muros Nos protegen De esta penuria Nuestra fuerte armadura Nos concede Resistencia Frente al poder Que intenta Arrebatar La luminiscencia No importa La violencia Y la maldad Pues fracaso Hallará Que no sea El señor De la luz Atacar Vamos niño Como lo lees Como me pone Vale Tenemos tres puntitos Por aquí Vamos al inventario Para el que nos han dado Me ha costado Hoy me ha costado Estaba espesito Vale 67 31 Recuperación de salud Realizar una ejecución Vente acá para acá ¿Cómo va esto De las piedras? No os lo dije Pero como veis He subido Y de hecho Esta también La vamos a subir Una más Esto por aquí Esta aquí Y esta aquí Tenemos dos Una Vale Esta nos da 25 más de daño Con el arma 8% de robo de salud Y 12,5 Provedad de obtener Dinerito fresco Vale Ahí lo tenemos puesto Aquí mejoramos Con el arco Y lo tenemos Lo tenemos Vale Pues voy a hacer una pausa Y nos vemos En la siguiente misión Vamos a ello Bueno Ya estamos aquí En la nueva zona Bueno Vamos a ver Según he llegado Dice Nos acaban de decir Que Sauron Está disfrutando Un ataque Contra nuestra Fortaleza Vamos Que nos van a atacar No que lo está disfrutando Sino que nos va a atacar Entonces Nivel 19 Nivel 19 Nivel 23 21 21 Como decirlo Son niveles Bastante bajitos De hecho Mi guardaespaldas Vale Son niveles Bastante bajitos Porque lo que Está haciendo hasta ahora Así que Vamos a hacer A ver Que ocurre No me filo aquí Ni un pelo Así que vamos a pillar La misión Venga Vamos a ver Bueno Venga Ya Cuando coges La misión Ahí lo tienes La mejor defensa Bueno Vamos a ver Vamos al lío Montaraz Tienes problemas Menuda novedad Deja de molestar Al jefe Con tus tonterías Quejica Quejica Eso me ha dolido Y eso Aún más ¿Qué es lo que pasa? Que me ha roto Una costilla Lo que quería Decirte Es que Están atacando El fuerte Saben que Estás aquí Y mi túnel De huida Está inutilizado Prueban Nuestras defensas Y a los defensores Bruce Tendrás que Defender El fuerte Eso parece Una misión Para el señor Como se llame El mismo Que me arrebató El puesto Que me correspondía Deberás Hacer Lo que se te ordene Vamos Hombre de luz Que estoy De broma Ya sabes Como me gusta Rajar cuellos Defenderé el fuerte Como si fuera Mío Yo también Quiero ayudar Empezaré Por la despensa No hayan Envenenado La comida Brusta mosca Eh De que Eso de que No le pudiéramos Dar el fuerte Esta mosca Te lo digo yo Bueno Nivel 23 No lo pone A nuestro nivel O sea que no hay problema A ver Derrota A todos los caudillos Atacantes Vale Yo salto Por ellos ¿No? A ver Espera Vamos por partes ¡Vamos! 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 No, no saltes Sigue golpeándole Estás haciendo maravilla Bueno Esta era por librarme De golpe Ahí lo tienes Parece que te lo he echado A perder Aparición Te lo imploro Esfuérzate al máximo Si no Será una pérdida De tiempo ¿Al máximo? Venga Espera Espera ¡Oh, chavaca! Reventa aquí Vamos a ver Crack Tú lo rompes Tú lo arreglas Hala Quédate y lucha Crack A defender Igual que atacas Defiendes Al lío A ver ¿Dónde están los otros? ¡Yiii-ha! Esto de que me estén pegando Por todos lados, macho Con todos los que somos Y no somos capaces Uy, si casi me lo cargo Niño Bueno No me da tiempo Vamos de envenenado Venga Queda uno por ahí Hombre, no Si quieren le dejo ahí A ver Este que está poniendo la fila Por aquí Dejadme a grande Yo ¿No le pegues al tuyo? Madre mía Me estorbáis Todos Me estorbáis Uy, este es el mío Loco Estoy pegando el que no era A ver, un momento Un momento Que estaba pegando el que no era Ahora, ahora me he centrado Ahora me he centrado Me cago el ¿Otro muerto? No Enfurecido Pues espera Ahí Y con las mismas pillas Muy bien Siguiente oleada Pobre mía, niño Voy un poquito Dame de vida Que ando canino Tú también Da un poquito más de vida Aunque esté a tope Sí, me da igual Dale, calla Venga Vamos a ver Uf Están poniendo ahí las pilas A no sé quién Tranquilos, chavales Ojo, que no me da El ángulo, macho Pues no ves que he venido A ver Eso va a molar A ver, chavales Que no se ha levantado Venga, ahí lo tenéis Sí, sigue contando mis historias Vamos a ver Me estoy poniendo tenso Y cuando me pongo tenso Podéis pillar De muy mala manera Vámonos ¿Quieres envenenarme? Tenéis que presentaros todos, tío Sí, 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 sí Bueno, voy con este ¿Vale? Madre mía, macho Darme tregua Darme tregua Como moláis Dale con el veneno Voy a pillar al del veneno, tío Y le voy a trinchar Y le voy a trinchar Menos mal Menos mal Venga Alá, a repartir leña Un momento, chavales ¿Y si dispara un flechazo en la cara? ¡Ajá! Pobrecillo Se acaba de llegar, hombre Un mareo Ahora sí que estoy jodido Vamos a ver ¡Ay! No Es verdad que no puedo Vamos a ver Vamos a ver Por partes A ver Tú en la cara No sé qué he pillado, tío Venga Venga Ahora, envenena a otros, tío Deja ya de envenenar La virgen ¿Dónde está el último? Otro que ha caído Estoy quedando sin gente, eh O sea, son las adayitas Las que me están envenenando La virgen ¿Otra vez? Que te las arañas A que me mata A ver Si solo queda este ¿En serio? ¿Así? A mí no me vas a humillar Y tú vas a ir de rosita Colega A la crack Me vas a humillar Tú a mí, hombre Tira para arriba, hombre ¿Dónde está el globo Que me desangro? ¿Hola? Hay las arañas Se están cargando las arañas A todos, tío Es increíble Es una cosa Increíble, loco Esto Está de medio, hombre Vale Tenemos que llegar Hacia el portón Venga Ahí Sigue narreando La peña Un momentito, chavales Que esto ya está hecho El que no he visto Es a Bruce Por ahí, ¿no? Mira cómo salva gente Pero a Bruce No me va a parecido verme Creo que era el último jefe Sin duda se producirá otro ataque Ojalá Este ha sido delicioso Sí Has luchado muy bien Te dije que defenderías de fuerte Como si fueran Y resulta Y resulta Que lo es Vamos, niño Bruce Y me caías bien, tío Pero sabía que estabas Un poco mosca Que querías tu fuerte Para ti Si es que Y es que lo malo Es que voy a tener que pillar Región perdida Dice Vamos Que sea de nivel bajo Pero vamos Vale ¿Y qué pasa con los que nos siguen A nosotros? Está claro que no podemos Confiar en su lealtad Daremos ejemplo Con quienes se resistan Vale Pues me imagino Esto es una revancha en línea Bla, 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 bla Bruce ha venido arriba Bájalo de su nube Sí Me deja Elegirla Ahí la tenemos Todavía podemos darle Una sorpresa A Bruce Esta traición No puede quedar Sin respuesta Bruce, colega Bruce pagará Por su traición Del tirón O sea A por Bruce del tirón Bruce, Bruceete Te vamos a dar Hasta el cambio de identidad Montaraz Tienes un problema Bruce ha tomado tu fortaleza Deduje que ese era el plan Cuando me apuñaló Por la espalda Una apuñalada tapera De lado a lado Hay que ver Cómo sangrabas Perdón La cosa es Que los orcos Saben que Bruce Se hartó de tu Sufre Y que se ha escapado Lo cual ha causado sensación Te lo digo yo Hacen cola Para ser sus adeptos No seré yo Quien te diga Cómo llevar tus negocios Pero tienes que pararle los pies Y quizá organizar un rescate ¿Un rescate? Sí Ha tomado un montón De prisioneros Uno de ellos Es tu señor Mucho me temo ¿Querrá salvarlo? No ¿Dónde? Por aquí De verdad Es como si te hubieran Clavado un palo Cállate Hay tres prisioneros Ve y haz lo que debas Yo me quedaré atrás Y exploraré la zona Soy un explorador de primera Los exploradores van delante Y mueren Por eso soy tan bueno Muy bien Cómo me gusta esto Acaban de flipar No saben ni lo que Se le sabe ni encima Anda Levanta Levanta de ahí Vamos a por el de la izquierda Eso no será útil Vale No era mi intención esa Así que lo haremos de este modo Vamos niño Que le he tirado sin querer Podré quedarme con alguno Sin reventarlo Ni tirar la cabeza Ni nada por el estilo Gracias Porque soy muy avi Hasta luego Lucas Dame un segundo Crack A ver Soy de nivel bajito Me siento hasta un poco ¿Cómo decirte? Abusón Me has pegado Mientras le hacía El killer Ahí Dale ahí Bueno chavales Os acabo de salvar Eso significa Lealtad absoluta ¿No? Pues tú sí que sabéis Bien Supongo que ya está Ya puedes volver a tus guerras Y tus Pero bueno Todavía no hemos acabado aquí Y Bruce Ah sí Ah sí Bruce En su fortaleza Digo tu fortaleza Es que ha tenido muchos dueños Ah Cuando yo era su dueño Tenía corrientes pero menudas vistas Quiero decir La verdad es que le hice muchas mejoras Como el túnel Sí Un túnel de huida Tuve una idea brillante ideal Por si necesitas escapar No lo dudes Podríamos usarlo No necesitamos escapar Pero podemos usarlo para entrar Claro ¿Dónde está ese túnel? Por aquí Estoy seguro Me fío yo Venga para adentro Qué de peña ¿no? Bienvenido de nuevo jefe Bueno ¿Cuál era el plan? ¿Rescatar a tus chicos? ¿Traerlos para una especie de venganza? ¿Vienes con esa pequeña mancha de Rakratvaj? ¿Sabes qué te digo? Que yo también he hecho amigos Y... Podríamos incluso montar una buena juerga ¿Eh? Vener Grog Y jugar algo divertido como... Eh... Arrentarle los brazos al montaraz A por ahí chicos El caso es que me caías bien Iba a tener que reventarte Derrota a 30 del ejército de Bruce Venga Eso está hecho A ver ¿Cómo lo hago de la manera más eficaz? ¿Se ha caído uno de los míos? Pobrecillón ¿no? Vale ¿Puedo darle...? Bueno no pasa nada A ver Vale Vamos a intentar conseguir la furia élfica Vale Ya estamos con el del venenito El venenito es el de nivel 14 El del veneno es este Vamos a intentar liquidarlo Chaval Pues va a estar más complicado de lo que yo pensaba ¿Eh? Pero no pasa nada A ver Bruce Hijo mío Vamos niño Así sí Así sí Vamos El obeso Madre mía niño Tú sí que molas Vamos a ir ganando Ojo Vale Mejor que esquivar Enchufarlo Vaya por Dios A ver cómo lo hacemos Que corre mucho ¿Este? Este hombre puede ser laborioso Pero Tampoco pareces muy fuerte Hasta dónde llegará mi puño Por tu garganta Vamos a verlo Las palabras no le harán sangrar Estos son los peores Legendarios Nivel 33 Esos sí que van a ser chungos Uf Uf Bueno va a ser complicado esto ¿Sabes? No estoy listo para morir No No lo estás usando bien Vale Vamos a ser inteligente Vamos a hacer una parada valorativa Arqueros por favor Arqueros Vale Fácil no se me pone Ya te digo yo esto Van 18 Vale a prueba Venga hombre Venga Vamos a salvar a mi colega Imposible Imposible Y la voy a palmar en breves Uy Que me coge Que me coge Que me coge Que me coge Jejeje Corre 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 Y como lo hago tío Ya Ha pillado un flechazo de estos Inevitable Era inevitable Si el problema son las flechas tío No Si Créeme Es que es imposible Debo tener ya Vamos Si me vuelven a tumbar Se acabó Bueno Si me humillas No me matas Si no me dejan ni moverme tío Corre O algo Trepa Por tu vida No 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 ¿En serio tío? Sube 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 Que falla Sube Al fondo Al fondo Uff Chaval Pero si no veo Piso en el O algo tío Que suba uno de ellos Que pueda absorberle la vida O algo Y como ayuda al colega Es que te vas a desangrar tío No puedo llamar al bicho Los otros no tardan en llegar Bueno a ver Bueno a ver Uff Venga una más Venga uno menos Uff Y me pegan un flechazo ¿En serio? Bueno como no llegan aquí arriba Me libro Vale 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 Uno menos Me queda el de 17 El de 33 Y estoy sin flechas Tengo que bajar Coger flechas Y conseguir subir Venga Que hemos subido un poquito La vida Vale flechas Busco flechas Detrás del tío Detrás del tío Flechas 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 Pero no te quedes ahí Sube Baja Tírate Ahí Vale Venga Tengo que hacer eso Porque si no No puedo levantarlo tío Venga Aguanta un momento Crack No En serio Y se pira No 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 Pues os quita Que voy a dar en C Un momento Un momento Un momento Que no me dejáis la virgen Levanta Corre 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 Venga Entre teles Oh que buena Niño Que buena Tu si que sabes Tu si que sabes Y yo Mientras Me quito Porque no se donde esta el otro Que tenia yo aqui No 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 Mira He fallado Te puedo congelar tío No te puedo congelar Sueltame 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 Perfecto Que incordio Uff Pues anda que tu Como 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 Y se pira En serio Se ha pirado Lo encontraremos Lo encontraremos Y lo usaremos Para que todo Gordor Sepa lo que pasa Cuando desafias Al señor De la luz Ahora esta solo Crack Si Si pues espera Que te otra Cobracia Mira Pa Chaval Venga Acaba Acaba conmigo Y ve a por el No he fallao Ah pues no Le da justo en el borde Uff Que susto Y treinta Me queda A uno De matar A Bruce No Bueno Bruce Hijo Vamos a por ti Si Si Por donde quiera Por ti Vale Y como voy a por Bruce O donde esta Que queda Arriba las cornisas No hay nadie Vamos a repartir Regalos Donde esta Que queda Hola Se ha bugeado esto O que Ah no Esta en la entrada Madre mía Que casi te cargas A rapa Loco Bueno 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 La fortaleza Vuelve a estar Bajo mi mando He sofocado Una rebelión He pasado Por la espada A los conspiradores Y su líder Pronto sufrirá El mismo destino Ahora Ahora defendéis esta fortaleza Para el señor De la luz Aquí Mis enemigos No encontrarán Ninguna debilidad Ninguna piedad Solo La fuerza Irrefutable De mi ejército Se ha venido Se ha venido arriba Con toda la ansia Todo el poder Vamos niño Uff A ver A que tenga más nivel Pues para arriba Además Dale aquí Venga Para arriba Hasta la cosa chunga Tensa Y por un momento Pensé que no iba a conseguir Pero madre mía Niño Bueno Pues aquí lo vamos a dejar Ya buscaremos a Bruce Que esto no se va a quedar así Y caía bien el tipo Y caía bien el tipo Será Mamun Bueno El próximo episodio Más Continuamos con las historias